Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida, depende del lugar del planeta donde me estés escuchando. Hoy tenemos un programa especial, muy bueno. Yo no me canso de repetirlo, es que cada programa que hacemos mejora el anterior, así de claro. Entonces les quiero pues invitar a que se queden hasta el final porque está súper súper bien lo que traemos hoy. Hoy tenemos a Mari Carmen, ella es de Salud Equilibrada, es una compañera dentro del Movimiento Unidos por la Verdad. Y bueno, vamos a tener una charla de cómo el ser humano en estos momentos, cómo se encuentra el ser humano en estos momentos, cómo ella desde su punto de vista espiritual, pues nos ve ahora cómo estamos, cómo estamos en general todos los seres humanos de este planeta. Y es de una manera muy especial, de la manera que ella nos va a explicar sus sensaciones, nos va a contar sus sensaciones. También tenemos a Carmen Díaz, ella es terapeuta holística y directora del Instituto Grabo Boy de España. nos va a explicar qué son las secuencias de los números Grabo Boy y quién es Grabo Boy. Así que no se lo pierdan. Aquí tienen la reflexión o frase o el consejo de cada programa. ¿Y si todo ha sido un error y hemos creído que somos algo que no somos? La respuesta a todo esto está presente en cada cosa que rechazas, en cada evento que te causa miedo. Aprende de los golpes duros de la vida. Son para crecer, aprender y hacerte más fuerte. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí tenemos a una compañera, se llama Mari Carmen. Ella es de Salud Equilibrada y pues nos viene a hablar de un par de cositas y la verdad que es muy interesante. Pues nada, muy buenas tardes, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Contento de estar aquí contigo. La verdad que es un honor tenerte con nosotros como cada miembro del movimiento Unidos por la Verdad y sobre todo porque también eres compañera mía en Salud Equilibrada y eso pues nos une de alguna manera y nos hace también pues estar más, por así decirlo, más sueltos en la entrevista, ¿no? Eso es. Como si veamos tú y yo solos. No hay nadie más. No hay nadie más. Te pregunto, ¿cómo ves tú a la humanidad en este momento de la historia? Creo que es una pregunta que a mí me atrae y quiero hacértela porque vamos a ver cómo está la humanidad ahora mismo, cómo se encuentra, cómo la ves en este momento de la historia. Pues yo en el momento histórico en el que nos encontramos o en un tiempo muy largo a esta parte veo a la humanidad como muy anclada en lo material, ¿vale? En lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir y en lo que puedo ver. Bueno, ya sentir te diría que tampoco porque hay muchísima gente que está bastante desconectada de su sentir interno. La veo muy centrada en el tema material, en cuánto tengo, cuánto valgo y es. Todo lo que hay, ¿no? O sea, entonces, si hacemos un poquito de repaso por la historia, está claro que nos han encaminado hacia aquí porque ha habido toda una intencionalidad de llegar hasta aquí, ¿no? Sí. Leí el otro día que al final el mecanicismo nos ha llevado a entender todo como una máquina, hasta el ser humano, la medicina, ¿no? O sea, ahora veo al ser humano muy desconectado de su esencia, de su ser divino, de dónde venimos. Vivimos en ciudades, cemento, casi ni un solo árbol. Bueno, ¿qué está haciendo esto con nosotros, no? Esta gran desconexión que hay ahora y al final estamos perdiendo, ¿no? Bueno, hace tiempo que perdimos el norte y ahora, bueno, a ver si lo volvemos a recuperar otra vez, que apunta que sí, que se volverá a recuperar, pero pienso que estamos haciendo un camino de despertar, pero a la vez hay muchísima gente todavía en este punto muy de dormido, solo veo lo que veo y no existe nada más, ¿no? Y se han perdido de su centro y de su ser. Esto es lo que un poco percibo yo a nivel general y a nivel de la gente con la que voy trabajando y con la que voy haciendo terapia, ¿no? Un poquito sería eso. Se siente tal vez esa desconexión con nuestra esencia, con lo que somos verdaderamente. Y yo creo que lo que está pasando es que yo creo que el ser humano ya se ha olvidado, que es humano. Y se está escudando otras etiquetas, escudándose con el miedo, con muchos miedos, anclados en un sistema antiguo y caducado que nos está llevando a un momento de colapso, que es el que estamos viviendo ahora. Pues una serie de cosas en los seres humanos que yo creo que en muy poquito va a empezar a cambiar porque la Tierra, como todos sabemos, vamos a estar entrando o ya está, me atrevería a decirlo porque así lo siento, en quinta dimensión. Y esto no va a ser por un poco romper ese tipo de etiqueta que tenemos de estar cerrados a todo y abiertos a nada. Yo creo que ya vamos a empezar a ver las cosas de diferente manera. De hecho, fíjate, si buscáis la palabra persona en el diccionario es muy curioso porque significa alguien con una careta, con una máscara. Se utilizaba en la época griega para los personajes del teatro griego. Entonces, es muy interesante, como en todos los textos jurídicos solo aparece persona. Somos personas para el sistema, no somos seres humanos. Entonces, esto, bueno, es muy curioso. Estoy indagando mucho sobre este tema ahora mismo y creo que es muy interesante ver cómo las palabras nos hacen encasillarnos ya en un lugar que es desconectados del ser humano, de ese ser, y conectados con una persona que al final es un personaje, que no es de donde venimos. Entonces, bueno, interesante, muy interesante. Muy interesante eso, muy interesante. No lo sabía, no lo sabía. No había visto yo eso en el diccionario, pero voy a tener que buscarlo, a ver, ahora que te lo dice. Sí, es que ahora sigo a personas que trabajan mucho con las palabras y también a nivel, por ver cómo desde la versión oficial nos están metiendo a nivel psicológico muchas palabras muy repetidas continuamente que hacen que en el inconsciente calen. Entonces, el hecho de que nos llamemos personas y no seres humanos no es casualidad, no es casualidad. O sea, esa parada ya nos desconecta. O sea, yo llevo ya un tiempo diciendo yo no soy una persona, yo soy un ser humano. Entonces, por ahí, como decirlo, a nivel energético, si observáis, si cierras un momentito los ojos y observas, decir soy una persona o ser un ser humano, es que no tiene nada que ver. Porque es mucho más profundo esa palabra, ser humano. Esa frase es mucho más profunda que no persona. Y en el diccionario sale así. Alguien con una máscara. O personaje de un teatro. Pues nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho porque es lo que está pasando. O sea, lo que vemos es todo el mundo enmascarado y poniéndose, como dijimos antes, etiqueta. Pues, perfecto. Te quiero preguntar. A ver, porque tengo la juletita por aquí. Tengo que tener la juleta porque son tantas las cosas que queremos hablar que tengo una juletita por aquí. Dice, ¿cómo llegamos a construir el personaje que hemos creado, que nos hemos creado nosotros mismos? Hemos creado. Hemos creado, sí. Yo, en toda mi historia, al final, lo que he llegado a sentir como algo verdadero en mí es que la casualidad no existe. Que todo es causalidad. O sea, todo es fruto de una causa. Incluso nuestra familia, en el entorno cultural que hemos nacido, los padres que tenemos, la familia que tenemos. Para mí no hay nada casual. Todo está como muy estructurado. Y para mí hay un alma que elige eso y decide venir aquí a trabajar ciertas cosas. Y en el momento histórico, además, también creo que el momento histórico que tenemos ahora es muy importante y también estamos aquí para algo. O sea, no es casual que los que estamos ahora seamos los que estamos ahora y no otros. Al final creo que el universo es perfecto. Entonces, tomando el hilo de lo que me preguntabas y cogiendo la palabra persona, o sea, si te das cuenta, en nuestra familia o en la familia que cada uno nacemos, nos van inculcando de manera inconsciente o consciente. Porque al final nuestros padres han hecho todo lo bien que han podido. O sea, aquí no hay juicio, no hay culpa, no hay, en todo caso, como mucha irresponsabilidad de cada uno. Entonces, yo hace ya tiempo que trabajo desde la responsabilidad 100% de lo que me está pasando tiene que ver con algo que en un pasado hice de una manera y que ahora es como compensar ese algo. Entonces, nuestros padres nos van hablando sobre… Esto es muy mirada sistémica también, muy mirada terapéutica. Nos van diciendo ciertas cosas durante la vida, de pequeñitos. Pues, yo qué sé, es que niños, si lloras mucho es que eres un ñoño. Es que si eres esto es que eres un egoísta. Y si nos fijamos y podemos hacer un poquito de historia de nuestra familia, nos daremos cuenta, creo que podría generalizar en todos, en que hay ciertas palabras que se han repetido en nuestra vida con nuestros padres. Quiero decir, que han como activado ciertos patrones con los que venimos, que son los que tenemos que trabajar, ¿vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo, una persona que viene con el patrón de abandono, ¿vale? Pues, por ahí va a tener un entorno en el que se sienta siempre abandonado. Y van a aparecer palabras en su vida que le recuerden que es así. Entonces, pues ese va a ser su núcleo de trabajo a nivel de ser, de ser humano, ¿no? Entonces, cuando podemos encontrar, cuando empezamos a crear ese personaje, por no irme de tema, de la pregunta, empezamos a crear el personaje en función de dónde estamos, de lo que la familia necesita de nosotros. O sea, porque el niño es absolutamente puro, absolutamente luz. Luz, sí, sí, todo, todo va tanto de colegio como de familia. Pero tiene que ver con que el niño es absolutamente puro, viene de alguna manera sin demasiadas capas, o no viene con tantas capas, solo viene con patrones concretos de vidas anteriores, o al menos así lo siento yo. Y entonces, con eso nos vamos haciendo trajes, ¿vale? Por ejemplo, papá y mamá necesitan a alguien responsable, pues yo me voy a poner el traje de responsable. Mamá y mamá, o papá y mamá me están diciendo que soy un egoísta, pues para compensar eso voy a empezar a dar, 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 dar en mi vida, para compensar eso que me están diciendo que me duele. Sí. Entonces, de ahí nos vamos poniendo personajes. Luego entramos con los amigos, el colegio, sí, con los diferentes grupos, sistemas en los que vamos viviendo. Y luego ya por último, el laboral y nuestra propia familia, la que creamos cada uno. Y es muy interesante porque llega un punto que hay personas que me han llegado a decir, en terapia, me han llegado a decir, hace poquito me lo dijo una clienta mía, ¿no? Me dijo, he utilizado tantos personajes que ya no me encuentro, ya no sé quién soy. Y me pareció muy bonito que me dijera esto. Y además yo le dije, digo, pues, cuidado, porque, cuidado no, o sea, qué bonito lo que me estás diciendo porque es cuando realmente te estás encontrando, cuando te das cuenta que te has perdido. Sí. Porque si ni siquiera puedes ver que te has perdido, o ni siquiera puedes ver que tienes tantos personajes, es cuando estás ciego, no ves nada. Cuando eres capaz de verlo y tomas conciencia, prácticamente la mitad de la terapia o la mitad de la sanación está prácticamente hecha, ¿vale? Sí, sí. Con lo cual es muy interesante ver como poco a poco yo a lo largo de mi vida me he ido encontrando, ¿no? En esos diferentes personajes en los que he ido transitando también y que sigo transitando porque yo creo que hasta que desencarne seguiré al final haciendo personajes, porque esto es la vida también. Pero cada vez siento que encuentro más mi luz, cada vez he sanado más. Y yo vengo de hacer terapia desde los 20 años o veintipocos años, ¿eh? O sea, que el mundo de terapia, talleres, cosas espirituales, he recorrido mucho camino. Y es lo que me ha llegado a encontrarme a mí misma y a sentir que soy un ser, que no solamente es el cuerpo que me habita, que no es el coche que tengo, que no es la casa que tengo, que hay mucho más. Como ser hay mucho más, ¿no? Nos enseñan también, por ejemplo, el hecho de cuando te dicen, en mi caso pasó, ha pasado, pues yo creo que a todos. Cuando dicen, no, estudia mucho para que seas alguien en la vida. O, claro, no es que quiera decir que no es bueno estudiar, pero yo creo que para ser alguien en la vida, lo primero que tienes que hacer es lo que a ti te gusta, lo que verdaderamente a ti te entiendas. Pero es que ya somos. Sí, claro, por supuesto. El tema es que ya somos. Por supuesto, pero nos enseñan a eso. Nos enseñan a eso, es decir, o estudias o no vas a ser un hombre de provecho. O una mujer de provecho. O haces esto o no sé qué. Todo es no, todo son prohibiciones. Eso es lo que nos limita y nos hace crear una percepción de un yo equivocado, ¿no? Exacto, sí, porque al final es ver con qué jugábamos de pequeños. Seguramente si todos conectáramos con lo que jugábamos de pequeños, vamos a llegar a nuestros dones y talentos. Por supuesto que sí. Y esto es así. O sea, ¿qué disfrutaba yo de pequeña cuando jugaba, no? Habría que seguir ese hilo. Sería muy interesante poder seguir ese hilo para ver... Te pongo mi ejemplo, por ejemplo, yo soy músico. Desde pequeñito. Yo estuve con clases de piano, clases de canto y me empecé a dedicar verdaderamente a lo que a mí me gusta cuando hice lo que acabas de decir. O sea, cuando eché la vista atrás y vi lo que disfrutaba tocando el piano, lo que disfrutaba cantando. Y ahora puedo decir que mi profesión es esa. En esta situación que estamos con el tema del bichito, pues estoy ahora mismo sin trabajo, pero empecé a dedicarme de lo que a mí me gusta, de la música. Y ha sido un cambio en mi vida radical. Y he empezado, por así decirlo, a despegar, a ir hacia arriba, porque he reconocido de que verdaderamente lo que a mí me gusta es lo que me tiene que mover hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo yo que tenía. O ese yo nunca desapareció, estaba dentro de mí, pero yo me había creado otro yo, otro tipo de persona. Parecía que era la que actuaba en esos momentos anteriores de mi vida. Y gracias a que me fijé en ese niño, aprendí, aprendí, descubrí cosas que antes se me habían olvidado. Y ahora soy una persona completamente diferente, gracias a eso. Y si te fijas, de lo que hablábamos antes de la frase que has dicho, que esto es muy típico en decirlo en los padres, de serás una persona de provecho si estudias, el idioma castellano también en eso es muy rico, porque te dice tenemos el ser y tenemos el estar, a diferencia del inglés que solo tiene el ser y estar, que es todo junto, todo lo mismo. El tuvi es el ser y el estar. Nosotros tenemos la diferencia, entonces yo por ejemplo de las cosas que he aprendido en este tiempo o que he integrado en este tiempo es cuando trabajo con personas que están en una situación muy vulnerable, diferenciar y poder decir esta persona está en esta situación, no es un pobre, no es tal, sino es que está en esa situación. Porque él en sí es un ser. Entonces es interesante también poder hacer este análisis de cómo hablamos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos también. Eso es muy interesante también, porque a veces los propios, el peor enemigo somos nosotros mismos. Es como un juego que nos traiciona. Si no sabemos utilizar las palabras adecuadas, llega un momento en que nos hacemos daño a nosotros mismos, porque como que decretamos incorrectamente lo que queremos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me fijo mucho en que en terapia es muy típico hablar en negativo. No quiero esto, no quiero lo otro, no quiero que me hagan daño, no quiero tal, no quiero… Pero llegar a decirnos que lo que quiero es esto… Y a mí me han llegado a decir, ahí va, si no quieres esto, yo les pregunto, ¿no? Si no quieres esto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Cómo vas a proyectar eso? El universo al final es muy abundante. Si no sabemos proyectar ni pedir al universo, tampoco nos va a venir, ¿no? Y lo estamos intencionando al final con el egregor mental. Y me han llegado a decir, ahí va, pues no lo sé. No me habían preguntado nunca qué quiero. Y dices, guau, ¿cómo es posible esto? Que tú no te hayas preguntado nunca qué es lo que quieres, pero sí que tengas claro lo que no quieres. Entonces te quedas en un vacío. Sé lo que no quiero, pero no enfoco hacia ningún sitio hacia eso que quiero. Llegas a un momento en que te haces esa pregunta, pero es cuando tocas fondo. O sea, cuando ya tocas el fondo es cuando ya haces la pregunta. Y qué es lo que quiero, si es que verdaderamente toda mi vida he hecho algo que no he querido. Y es cuando ya estás en ese fondo que tú dices, ya de ahí para abajo no puedo pasar más. O voy hacia arriba, o ya termino ya de hundirme. O ya no puedo bajar más. Sí, sí, sí. O es así. Y te haces esa pregunta y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quiero? Y es cuando te das cuenta del error. Y de hecho es en el momento en el que estamos, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, en los momentos de crisis es cuando se da el crecimiento. Que da miedo, que es difícil, que al final nos saca de nuestra zona de confort. Por mala que sea, nos saca de nuestra zona de confort. Pero al final en los momentos de crisis, y de hecho crisis también tiene una… Ahora no te gustaría decir el significado, pero también es muy interesante porque no es nada negativo, al contrario. Es volver a renovarse. En crisis, de hecho cuando, si por ejemplo, si yo por ejemplo ahora me pongo un ejemplo muy simple. Estoy en una silla y resulta que hay una planta de estas, unas bolitas de estas que pinchan. Si yo esa bolita la tengo ahí en el culillo y no me puedo mover o me pincha, me voy a mover. Si no hay nada que me pinche, no voy a cambiar de lugar. No voy a buscar el cambio. Entonces aprendí hace mucho tiempo que las crisis son benditas crisis. Porque al final son los que nos traen cosas nuevas, los que nos arriesgan, lo que hace que te muevas de ese lugar que tienes de comodidad. Y para mí ahora en esta sociedad hemos encontrado un punto de comodidad que al final todo lo justificamos con que bueno, podría ser peor. Bueno, pero estamos bien. Bueno, pero tenemos libertad. Bueno, pero no, bueno, pero no. O sea, hemos perdido nuestra esencia. Hay gente que no va a la montaña para nada. No contacta nunca con la naturaleza. Te estás desconectando de ti mismo. Entonces, bueno, me parece muy interesante ver cómo dentro de este personaje también nos hemos metido en la desconexión absoluta. Porque ya no sabemos. Yo lo sumejaría también a una piedra precisa. Yo siempre digo, ¿no? Cada uno llevamos una piedra precisa dentro. Pero está tan llena de personajes, tan llena de capas, tan llena de barro, tan llena de cosas que somos incapaces de verla. Entonces, el trabajo para mí en la terapia, yo lo enfoco desde ahí. Ir sacando capas, ir limpiando esa piedra preciosa de manera que la persona la pueda descubrir y volver a encontrar. ¿Cómo conseguimos soltar eso? ¿Cómo podemos empezar a soltar esas etiquetas que nos hemos puesto? Esa suciedad que hay alrededor de esa piedra preciosa, de ese diamante en bruto que tenemos todos dentro. ¿Cómo? Que al final es nuestra parte divina, esa esencia divina. Claro, ¿cómo? Lo primero y el paso más importante de todos es la toma de conciencia. Esta es la más importante. Si no hay toma de conciencia, es imposible llegar a hacer ningún cambio. Te pondré un ejemplo, que lo utilizo bastante en terapia este ejemplo. Imagínate que yo voy por el bosque y vamos a oscuras y no vemos nada. Entonces, mi pie se mete en un hueco, hasta la rodilla se me mete en un lugar lleno de fango, de barro y de suciedad, bueno, de tierra. Entonces, yo tengo el pie metido ahí y digo, ahí va, no puedo andar. Ostras, esto es una alegoría de la vida. Ostras, tengo el pie metido aquí y no puedo andar. ¿Y ahora qué hago? Vale, pues entonces, vamos a ver, primero tengo que empezar a pensar por qué, para qué estoy anclada ahí o por qué, qué me está pasando. Entonces, venga, ¿qué hago? Pues coger una linterna, enfocaré al pie y miraré a ver qué me está pasando. Cuando vea qué me está pasando, entonces puedo decidir si sigo con el pie ahí dentro, porque ya me está bien y no quiero moverme. O bien, que mucha gente lo hace, dice, yo sé que tengo un problema, pero no quiero tocarlo, no quiero verlo, no quiero destapar esto. Me dolería demasiado y no quiero, ¿sí? Y entonces decido si lo saco o no lo saco. ¿Cómo lo saco? Pues tendré que buscar ayuda, a lo mejor cogerme una rama o cogerme a la persona con la que voy al lado, que me dé la mano. ¿Sabes? Hay muchísimas posibilidades. Por suerte, creo que estamos en un momento histórico también, que hemos tenido el privilegio de tener muchas maneras de sanarnos a través de muchísimas terapias. Yo creo que ahora somos unos, es un regalo, creo yo, porque hay tantas terapias como personas, o quizá no tanto, pero al final cada uno puede encontrar su tipo de terapia, el tipo de terapia que le haga sanar. O sea, nuestros padres y nuestros abuelos no tenían este privilegio. Se tuvieron que ir sanando como podían. Pasaron guerras, pasaron posguerras, pasaron hambre, pasaron muchísimas cosas y aún así nosotros estamos aquí en la vida. Gracias a ellos, gracias a que ellos, a nuestro sistema, pasó muchas penurias y nos dieron la vida. Por lo tanto, esto hay que agradecerlo, hasta siempre. Hay que agradecer la vida. Y a partir de ahí es ser consciente de dónde estoy, ser consciente de qué me está bloqueando, porque al final la vida te da tantos mensajes. La vida nos da muchos mensajes. A través de libros, a través de personas, a través de problemas, a través de compañeros tiranos que nos hacen la vida imposible, a través de padres o hermanos con los que nos llevamos mal. Esos son mensajes. Si estamos atentos y somos capaces de estar alerta de todo eso, vamos a encontrar la pista. Porque la vida nos habla absolutamente. El alma nos habla a través de la vida. Del cuerpo, de los mensajes, de la tele, de lo que sea. Entonces, una vez ya tomo conciencia, entonces miro a ver si eso lo puedo solucionar yo sola. A veces, leyendo un libro, simplemente, se puede ver la luz, se puede decir, ostras, vale, estoy aquí y me está pasando esto. Otras veces, a través de la conversación con una amiga, con un amigo, con un ser querido, también se puede hacer una transformación. Y ir sanando, no todo tiene que pasar por terapia tampoco, ¿vale? Pero gracias a él tenemos las terapias. Con un buen amigo, una conversación, una simple conversación te puede abrir un mundo infinito de posibilidades, aunque no lo creas. Exacto. Cuando estás con una persona que te escuche. Porque hay un tema. Y ahí es cuando verdaderamente empiezas a ver y dices, hombre, pues lo que me está aconsejando, pues a lo mejor eso me puede ayudar, eso me puede... O sea, es como un análisis de ti mismo. Eso es una buena terapia. Un análisis primeramente de ti mismo. Y a veces, con una persona que verdaderamente te sepa escuchar, ese análisis de esa otra persona también te hace despertar. Hay infinitas posibilidades de salir del agujero. Y a veces no hace falta ni el análisis de la persona que tienes delante. Porque un buen observador, ¿vale? Sabemos que el que observa también modifica. ¿Sabes? Esto es física cuántica, creo. El que observa modifica también lo que está mirando, ¿no? Entonces, cuando yo estoy explicándole algo a alguien, yo para poder sacar lo que tengo dentro, lo tengo que transformar, lo tengo que pasar por la interpretación y por la mente. Quiere decir que en ese análisis que yo estoy haciendo para expresarlo, muchas veces ya me estoy dando la solución a mí misma. Porque lo estoy compartiendo. Claro. Y me ayuda a ver a lo mejor que eso no era tan grave o que el problema es mío y no de la otra persona. Bueno, creo que por eso es tan importante el contacto y el tener red social y el tener amigos importantes y familia que te quiera y a la que tú quieras. Porque sin red, de hecho, lo que nos están haciendo ahora es separarnos, ¿vale? Para que todo esto no se pueda dar. Pero la red muchas veces se sostiene muchísimas cosas. De que alguien no caiga en la depresión, ¿sí? Y luego, si todo esto se da y aún así sigues necesitando ayuda, para eso están las terapias, que hay un montón. Y entonces, por ahí se puede ver qué está pasando, sobre todo mucho confrontando esa parte de responsabilidad. Porque muchas veces tenemos tendencia que cuando tenemos un dolor o una herida, la culpa es del que nos hizo la herida. Esto lo hacemos todos, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa si yo me puedo hacer responsable de esa herida? Claro, porque hay una cosa que yo digo en terapia, ¿no? Que leí una vez en algún sitio que decía, no es tan importante lo que te han hecho, sino lo que tú haces con eso que te han hecho. Entonces, por ahí, tomamos la responsabilidad. Continuamente es tomar la responsabilidad. Que no es del otro, es que yo he dejado que me llegaran y he entregado mi poder también. Sí, a veces somos nosotros los abusantes de nuestros propios problemas. A veces no, yo diría casi siempre. Somos nosotros los que nos causamos. Claro, pero esto, admitirlo, significa que no puedo echarle la culpa a nadie. Sí. Entonces ahí, pues bueno, a ver, es más fácil cuando sacamos la pelota fuera y echamos la culpa al otro, ¿no? Que nos ha hecho daño. Que sí, que en un momento dado puede ser que realmente se necesite hacer eso, ¿eh? Yo no digo, es todo un proceso final, ¿eh? Pero a veces necesitamos que nos hagan daño. A lo mejor es algo ya que estaba predispuesto para nosotros. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Por eso es bueno lo que dijimos antes. Sí, porque a través de esa herida... Agradecer hasta los tropiezos que tenemos, porque ellos aprendemos. Y si se nos pone delante esa persona equivocada, eso nos ayuda también a sobrellevar y aprender de los errores. Exacto. Sí, sí. Entonces es como aprovecharlo todo, ¿sabes? Es como aprovechar todo lo que te da la vida. Sí. Entonces yo lo que hago en terapia es eso. Aprovechar todo lo que trae la persona para que todo sirva para su crecimiento, para su toma de conciencia. Porque al final la toma de conciencia es la base para ir sanando cosas. Y la responsabilidad. Si yo me hago responsable de mí, ya no tengo a quién echarle la culpa. Soy yo. ¿Yo con eso qué hago? Ya está hecho. Ya me lo han hecho. ¿Qué más da? No puedo cambiarlo. Pues yo con eso qué hago. ¿Me fustigo y sigo ahí toda la vida enfadada por lo que me hicieron? ¿O trato de sacar la parte de lección y la parte de aprendizaje? Y de autoconocerme también un poco y encontrarme. Al final estamos sacando tierra, barro, de esa piedra preciosa de la que hablábamos. El ser superior, el alma, la parte divina. Para mí es eso. Yo la terapia al principio, cuando empecé, la enfocaba mucho desde ser feliz, curarme de si llevo rabia, si llevo odio, si llevo... Soltar todo eso, pero llegó un punto que dije, no, es que todo esto es más, es que es más. Es ir volando, sacando capas, como digo a veces, una mochila en la que vamos metiendo piedras y mientras más piedras llevamos, más pesado andamos. Mientras menos piedras llevemos, más ligero andaremos. Un poco es eso, ¿no? Sí, sí. Al final. ¿Qué terapias haces tú? Por ejemplo, ¿qué te ha ayudado a ti? ¿Y cómo has ido tú escribiendo esa experiencia en terapias en que ayudas a personas a descubrir verdaderamente su interior, a enfocarse desde una nueva conciencia? ¿Cuáles son esas terapias que usas? He recorrido bastantes terapias. O sea, yo me he movido desde muy niña, yo ya decía, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me ha tocado a esta familia? ¿Para qué? Tanto sufrimiento, porque, bueno, vengo de una familia ahí como un tanto complicada. Pero esto justamente fue lo que me hizo empezar a buscar. Entonces, desde los 18 años llevo buscando, tengo 49 casi ya, y llevo buscando, buscando y encontrando muchísimas cosas también. No solo buscando, ¿eh? Sino buscando y encontrando. He pasado por muchas cosas. He hecho ritos chamánicos, he hecho terapias energéticas, he hecho terapia yo misma para ir sanando todo lo que llevaba de mis padres, todo aquello que me dolió, en todo aquello que me encallé. Y después de todo este camino más espiritual, más de búsqueda espiritual, empecé a estudiar educación social y a partir de ahí, esto con 30 años, no te hablo de… ya con 30 años. Empecé a estudiar educación social y luego ya me metí en constelaciones familiares, ¿vale? Que sería la rama sistémica, la visión sistémica, que tiene en cuenta a la persona con todo su sistema. He hecho PNL, he hecho Gestalt, he hecho Medicina del Alma. Entonces, como que ahora ya no podría decir que estoy utilizando en cada momento. Porque todas han sido útiles y todas lo son, ¿no? Es como una esencia… todas tienen la misma esencia, todas te llevan a despertar, ¿no? Exacto. En Renacimiento, que esto es también muy interesante, de cómo llegamos al mundo, en qué circunstancias, cómo es su parto. Esto es también súper importante, es un dato muy importante que conviene saber cuando se hace terapia. Entonces, todo esto al final ha hecho como un pozo en mí que voy utilizando en cada momento, ¿no? Me recuerda a… ahora me venía como una imagen, ¿eh? Es curioso porque a mí me gusta mucho la Edad Media. Y yo siento que… me encantan los libros históricos de la Edad Media. Y siento que yo en algún momento fui como una bruja, haciendo pociones y todo esto. Y ahora me estaba viendo como… te lo juro. Ahora me ha venido esta imagen que ahora, con todas las terapias que tengo y con todo mi bagaje de persona, de ser, no de persona, sino de ser de luz, ser humano, me estaba viendo haciendo eso, ¿eh? Un poquito de aquí, un poquito de allí, ahora cojo de aquí, ahora cojo de allí, remuevo y sale un caldo, ¿no? O sea, un poco así. Sí, sí. Esto es lo que hago cuando tengo a alguien delante, ¿no? Me conecto con su energía, me dejo sentir y sobre todo trabajo mucho desde la intuición también. Mucho. La intuición para mí es súper, bueno, súper importante. O sea, que… es eso. Tengo varias terapias, pero también mi bagaje de vida no sería lo mismo, mi manera de hacer, si no tuviera toda la historia que tengo, tanto lo bueno como lo malo, como lo menos malo, como lo menos bueno, ¿eh? Todo, todo, todo ha hecho que llegue hasta aquí al día de hoy. Todo. No podría quitar nada. Si quito algo, ya no sería lo mismo. No sería lo mismo. Fantástico. La verdad que me gusta muchísimo lo que nos estás contando porque vamos a una parte más sencilla. A veces nos enfocamos más en las cuestiones técnicas, en las cuestiones metafísicas, en las cuestiones más espirituales, pero has dado en el clavo en esta intervención porque estás hablando verdaderamente de una manera más sencilla para que la gente entienda de que no es necesario a veces el tener una terapia específica, sino simplemente escucharnos a nosotros mismos, aprender de nosotros mismos, descubrir en nosotros cuál es el error que nos ha llevado hacia cierto punto. La verdad que es muy interesante lo que nos has contado porque nos lleva a la parte verdaderamente más sencilla, por así decirlo, pero que a su vez es muy compleja porque conocerse a uno mismo no es lo mismo decirlo en frase que hacerlo. Es muy complicado. Y yo conozco muchísima gente, me incluyo yo también, que hemos pasado por rachas en las cuales no te explicas y dices, wow, incluso dices, me arrepiento a lo mejor de haber indagado tanto ahí porque te ves tan mal, pero es que es necesario a veces meter ese dedo en la llave. Es necesario, es necesario. De hecho, yo siempre pongo muchísimos ejemplos porque me encanta, así es como yo he aprendido también, pero es como cuando estás en casa, tienes que limpiar, tienes que limpiar la cocina, por ejemplo, es que te has de manchar de grasa, porque si no, no puedes limpiar la cocina, porque no la dejaría. Y cuando hemos terminado de limpiar, dices, oye, qué bien ha quedado la casa, qué energía más buena, y ya lo tengo todo limpio. Pero para eso te has tenido que manchar de polvo, de grasa, de lo que sea, que haya que tengas que limpiar. Pues esto es lo mismo al final con las heridas. Yo no puedo limpiar las heridas si no bajo al pozo y las miro y las rememoro de alguna manera. Siempre desde un lugar de seguridad también. O sea, no es bajar a lo que viví enteramente, sino es a veces acoger un poquito de aquello para poderlo traer aquí y poder hacer con eso qué hago. También es trabajar desde aquí y el ahora al final, ¿no? O sea, qué hago con eso también. Y hay otra cosa interesante que también, cuando decías esto, que a veces somos muy espirituales. Yo tuve un tiempo en el que estaba muy metida en temas espirituales. Tuve unos años, ¿eh? Pero entonces separaba tanto la parte espiritual de la parte terrenal que al final no encontraba la conexión. No encontraba la conexión. Yo decía, a ver, es que no, no. Yo siento que hay unos valores, que hay una como ser, que tal, que los maestros, que pum, 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 pum. Pero luego en mi día a día todo eso no me servía de nada. ¿Me explico? O sea, yo podía irme a meditar, hacer un curso chamánico, un retiro, tal, 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 todo lo que tú quieras. Pero luego en mi vida diaria volvía a lo mismo de siempre. Y decía, a ver, un momento, algo no está cuadrando, algo no estoy haciendo bien. Sí, es que como cuando hacías meditación, necesitabas meditación para desconectarte desconectarte de lo que verdaderamente no te gustaba, por así decirlo. Pero es que hay que integrarlo todo. Porque ahí es cuando lo limpias verdaderamente. Eso es. Y ahí cuando integras tu oscuridad y tu rehusión, te conviertes en la persona completa. Por así decirlo, en el humano completo. Exactamente. Entonces, hasta que yo he hecho este descubrimiento, ¿vale? Y hablando contigo como que lo estoy como integrando, hasta que he hecho este descubrimiento, también ha sido todo un proceso. Porque ahora verdaderamente siento que todo lo que hago en mi vida es traer la luz, o sea, el cielo a la tierra, continuamente. ¿Por qué? Porque trato de no quedarme, o sea, por ejemplo, ahora estoy en el movimiento de Unidos por la Verdad, ¿no? Por ejemplo, que me gustaría participar más de lo que participo, pero por un tema de tiempo no lo hago. Pero entonces para mí es llevar a la práctica, llevar esa espiritualidad, pero al terreno de verdad que me sirva. Si no, para mí no tiene ningún sentido. No sé si me explico. Yo puedo ponerme a rezar con los maestros, con el rayo naranja, con el rayo verde, con el rayo no sé qué, pero si luego yo no soy capaz de tener a alguien delante y lo sigo odiando, o sigo teniendo rabia, o sigo no pudiendo mirar a mi madre de qué me sirve el rayo no sé qué, y el rayo no sé cuántos, ¿vale? Entonces para mí la terapia me sirve, o trato, de que la persona pueda ir sacando capas y en el momento en que se empiece a encontrar, ya empieza a conectar con su espiritualidad, empieza a conectar con esa parte divina. Pero lo hace solo, ¿no? Es como al final vaciar la casa, ¿no? Vamos a ayudar a vaciar la casa, venga, va, sacamos el mueble, sacamos este mueble. Y luego cuando tengas la casa vacía, podrás ver lo que estabas buscando, que eres tú, que es tu ser. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, a mí me resulta algo muy bonito, porque cuando estoy en terapia realmente entro en un espacio de no tiempo. Es que de hecho hay veces que estoy en una hora y media, y pienso, jolín, a mí me pagan por una hora, pero es que no puedo parar, y además que no miro el reloj, y puedo estar una hora y media con alguien en terapia, y bueno, pues ahí estoy. Quiero decir que al final para mí es eso, es ese trabajo en el que si yo busco esa esencia, estoy aportando luz a la humanidad. Yo, tú, el otro, el otro, el otro, estamos como aportando luz a la humanidad. Y es como creo que estamos haciendo esa evolución a quinta dimensión, creo. Bueno, entonces por ahí es como contribuir un poquito a ese despertar o a ese… Es traer, como bien dijiste antes, extraer el cielo a la tierra, integrarlo en la tierra, integrarlo en nuestro día a día, en nuestra forma de actuar con los demás, en nuestra forma de actuar con nosotros mismos, en todo, en absolutamente todo, en no estar enfadados con el mundo. Hay muchas personas que están enfadados con el mundo. Yo, por ejemplo, cuando he visto por la calle la típica persona que te insulta a lo mejor porque, no sé, ha frenado antes de tiempo, antes de llegar a un stop, cualquier cosa, cualquier tontería. Cuando yo veo esa agresividad en la gente es cuando dices… Es que tú te quedas y dices, bueno, antes yo me ponía igual que esa persona, me contagiaba de eso. Ahora no, ahora digo, déjalo estar en su proceso. Es que es la frase que tengo aquí metida, él está en su proceso. Y es porque ya empieza a aceptar lo que verdaderamente somos. Dice, bueno, yo traigo el cielo a la tierra, lo integro, mi luz y mi oscuridad la integro y acepto todo lo que soy. Y cuando has aceptado todo lo que eres, ya lo de afuera no te afecta. No te afecta para nada. Bueno, yo no sé. A ver, yo creo que todos estamos en el proceso ese. Habrán días que estés más conectado en una vibración más alta, porque al menos a mí me pasa aún. Y habrá días en los que me encallo en las mismas cosas. Me explico, y es así. Al final todos estamos en un trabajo. Hay veces que a mí me preguntan, bueno, pero tú siendo terapeuta en estas cosas no te tienes que enganchar, ¿verdad? Como todos, la diferencia es que yo lo veo antes y enseguida puedo ponerle remedio. Pero me encallo igual. ¿Me explico? Claro, al final tengo unos recursos que me hacen ir por delante o me hacen ir un poquito más rápido. O ya te digo, no engancharme ya. Yo me acuerdo que antes, pues yo que sé, a lo mejor me enfadaba con 25, 20 años. Me enfadaba, me podía pasar tres días enfadada. Pero qué tremendo, como una cría pequeña. Ahora hay veces que me sigo enganchando en lo mismo. Pero ahí tiene que ver con la herida del niño. Muchas veces en terapia trabajamos mucho con el niño interior. ¿Vale? Exactamente. Entonces, ahora al estar más despierta, al estar más, bueno, con menos capas, digamos, puedo verlo antes. Pero no quiere decir que no me enganche. Me engancho igual, ¿eh? Quiero decir que me engancho menos, pero me engancho también de vez en cuando. Entonces, bueno, pues eso también es bonito reconocerlo. Cuando ya veo que algo me va a afectar, ya intento ubicarme. O sea, es como que quiero estar constantemente con ese juego mental para reeducarme. Porque es reeducarte a que no te afecten las cosas. O sea, a que no te afecte cualquier tontería que tú veas en la calle. A mí, yo, si algo tenía antes, era que era el típico que te saltaba de nada. O sea, tú decías cualquier cosa y ahí yo discutía contigo. Yo era así. Digo era, ¿eh? Ya no lo soy. Ahora soy más tranquilo. Tranquilo en el sentido de que he sabido integrarlo de alguna manera y decir, no, a eso no quiero llegar. A ese punto no quiero llegar. Yo me pongo el freno. Cuando ya veo que voy a saltar, me pongo ese freno. Es que es como morderte la lengua, por así decirlo. Exacto. Y te pones en tu centro. Entonces, es como un juego que tenemos que hacer diariamente y entrenar eso. Es un entrenamiento diario para tú tener siempre... Eso, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Eso se llama como el juego del observador. O sea, cuando hacemos eso, estamos saliendo del papel del personaje y poniéndonos de observador. Ahí es cuando entra en juego el alma o la parte sabia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo entera que trabajé mucho con esas partes, me mostraré acciones. En ese proceso ando yo. Exacto. En la pelea con el yo antiguo. En el trabajo en constelaciones, lo chulo que tiene, por eso ya no se le llaman constelaciones familiares, sino constelaciones sistémicas, porque se puede trabajar con muchísimos elementos. Y a mí me gusta mucho trabajar con elementos abstractos. Quiere decir que no solamente trabajas con papá, mamá y el hijo, sino que trabajas con el miedo, con la rabia, con tu parte sabia, con la parte que se engancha con un problema, con el niño. Entonces, te puedes dividir en tantas partes o puedes dividir a la persona o al ser en tantas partes como necesites para que llegue al trabajo que esa persona quiere o el objetivo o a sanar lo que quiere. Entonces, eso es entrar en la parte sabia, ponerte en el observador y salir del personaje. Entonces, ahí estás conectando con tu parte divina, porque ya no entras en el personaje. Y eso es muy chulo. O al menos a mí me lo parece. Cuando yo me doy cuenta de eso, pienso, bueno, algo he avanzado. Porque a veces parece como que no avanzamos. Pero sí, y vamos avanzando. Vamos avanzando quizá poquito a poco, unos a un ritmo y otros a otro. Es que la energía nos está llevando a eso, Mariano, nos está llevando a eso la energía. Yo siento que me lleva a eso ya. O sea, es como, notas esa vibración diferente, se nota un ambiente diferente, se nota como… Sí, 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 sí. Es decir, la energía física, cuando ya hemos empezado a saber observarnos y a estar cada vez más en el presente, en el aquí y en el ahora, que esto es muy gestal también, es cuando empezamos a darnos cuenta y empezamos a notar nuestra propia energía. La energía del ambiente, la energía de otra persona. Entonces, es ahí donde estamos empezando a despertar. Es ahí donde estamos empezando a… Y al final es eso, ¿no? Es ir subiendo de vibración y cambio de conciencia. Y en eso estamos todos, al final. En ese camino estamos todos. Unos más atrás, otros más adelante, pero al final estamos todos ahí. Entonces, bueno, a pesar de que todo este momento, está siendo difícil porque realmente yo he pasado muchas fases en todo este tiempo que llevamos de confinamientos y toda esta historia. Y a la vez estoy muy agradecida por todo lo que me está dando. De hecho, sí, en este grupo, gracias a todo lo que me ha pasado. Sí, es que tenemos que estar agradecidos del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en un cambio de humanidad. En un cambio hacia una nueva humanidad, una nueva tierra. O sea, un infinito, un número infinito de posibilidades que se nos van a abrir. Una era dorada que es la de acuario. Esto tenemos que agradecerlo. O sea, nosotros somos ahora mismo la historia del futuro. En el futuro van a recordar lo que tuvieron que haber pasado aquellos que pasaron por el 2020. Y la verdad que habría que hacer. Sí, porque hay momentos que dan miedo. Sí, 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 sí. Hay momentos que dan miedo. Entonces, yo cuando entro ahí, me pongo a respirar. Es, uff, voy a respirar, venga, luz, respiración. Me conecto y entonces ahí puedo seguir, ¿sabes? O sea, es bueno. Pero claro, esto es todo un trabajo. Yo no me acuerdo a veces cuando dicen, no, no vean la tele. No, es que no. No, pero es que sí, hay que verla. O sea, afronta el miedo. Afróntalo. Pero obsérvala. Es lo que estabas hablando antes del observador. Observa esa televisión. Ya yo la observo desde un punto de vista neutral, que no me afecte. O sea, afronta ese miedo. Afróntalo porque eso te va a abrir más la mente. Y vas a decir, no me estoy contagiando de lo que estoy viendo en la tele. Porque ya sé que lo que veo no es cierto. Y si te afecta, también esté consciente de que te está afectando. Claro, claro. Para mí es mucha conciencia. Mucha conciencia. De mí, del aquí y el ahora, de mi respiración y de mi ser. Pero de mi cuerpo también. Porque estoy encarnada. O sea, por muy escritura que sea, estoy encarnada y sigo viviendo en la 3D. Al menos de momento. No sé, de aquí a un tiempo esperemos que pasemos a la quinta. Es lo que se pronostica. Pero de momento estamos en la 3D. Pasando de conciencia, sí. Pero seamos conscientes de que estamos encarnados y que hemos elegido venir aquí. Entonces, bueno, pues por ahí a mí me ayuda también traer ese cielo a la Tierra. Estar conectada. Yo creo que de unos años a esta parte es donde me siento más encarnada en la Tierra y a la vez más conectada con mi espíritu, con mi ser y con los maestros. Súper, súper guay todo lo que hemos hablado. Te lo agradezco muchísimo. Mira, ya llevamos ya, fíjate tú, casi una hora. O sea, 46 minutos, casi 47 minutos. ¿Ves lo que da el tener esa complicidad de compañeros, de estar en salud equilibrada juntos? Como te dije, vamos a dejar fluir que va a salir perfecto. Y salió perfecto. Y yo creo que estamos ayudando entre todos con cada uno de los programas que estamos trayendo. Estamos trayendo gente con muchas experiencias y la verdad que están ayudando muchísimo porque me lo hacen llegar. Esas opiniones me dicen gracias porque están haciendo que veamos cosas diferentes y que aprendamos mucho. Y de eso se trata. Por eso cuando yo se lo dije a Agustín, le digo, Agustín, necesito a alguien de salud equilibrada porque tienen que tener un espacio semanal. Porque es que tienen que aprender muchísimas personas. Descubrir, no aprender, descubrir. Aprender aprendes tú mismo. Descubrir con nosotros. Hacer maestro para adentro. Sí, sí, sí. Y la verdad que te lo agradezco muchísimo. Y adelante seguro que haremos otro pedazo de programa, seguro. Y hablar de muchísimas cosas más acerca de todo esto. De aprender a conocernos desde una manera sencilla como lo has hecho. Y con esa paz y esa felicidad que se te ve siempre en la cara cuando hablas. Y eso es importante. Sí, la verdad que sí. Bueno. Pues muchísimas gracias, Maricarmen. Hasta futuras entrevistas. A ti, a Corán. Gracias. Un placer. Gracias. Venga. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya está. ¿Esta es la nueva? Sí, esta es la nueva editado del tiempo. ¿Vale? Ay, mira, ya está. Lo que pasa es que como ponía Marisol, digo, yo no sé si darle a esta o no darle a esta. Yo ya se lo he mandado, ¿eh? ¿Vale? ¿Tienes ahí las...? Sí. Lo que no sé es cómo quiere llamar... Hola. Mira, oye, te viene de puta madre el tema. Dice, me gustaría hablar de cómo recuperar nuestro poder personal. Sí, sí, sí. ¡Guapo, tío! Y recuperar nuestra esencia espiritual. Bueno, otra vez con la espiritualidad, no, macho, porque es que... Bueno, que lo haga otra vez. Esta mujer es la directora... Micro. ¿Yo? No, ella. El micro. Te decía que es la directora... Bueno, ahora que se presenté ya, pero que es la directora del Instituto Grabo Boy en España. Pero bueno... Hola, Carmen. Hola. Creía que ya le había dado, perdonad. No pasa nada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas ganas de verte. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, ya sabes, ya te he comentado que ha tenido una situación a Corán, pero bueno, está Agustín ahí para hacerlo. Hola. Agustín ya tiene tu Word con cómo querías tú que fueras presentada. ¿Lo tienes ahí delante, Agustín? Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vale. ¿Y la charla cómo sería? Bueno, la charla. Digo, le decimos la charla porque esto dejamos mucho hablar a la persona para que te extiendas y tal, ¿no? Vamos lanzando, en función del guión que tenemos los dos, que es el guión que tú me has mandado, Carmen, bueno, pues lo típico, te vamos a ir preguntando quién es el doctor Gravoboy, quién eres tú, cómo nos ayudan las secuencias numéricas, la consciencia, bueno, lo que tú misma nos has dado, pues así te sientes tú a gusto y nosotros también. Entonces, el planteamiento solamente es para que Agustín te presente, ya tiene ahí quién eres y quién eres tú y todo tu tema, pero ¿la charla cómo se llama? Pues la verdad que no lo he pensado. ¿Cómo recuperar nuestro poder personal, por ejemplo? Sí, podría ser. ¿Cómo recuperar nuestro poder personal con las secuencias numéricas? Perfecto. Realmente que la base de todo, de todo el trabajo que hace el doctor Gravoboy es llevarnos a nuestro centro, a que somos nosotros los que estamos creando esto y solo nosotros podemos modificar esto. Entonces, Agustín, si te parece bien, pues dices un poco quién es, presenta su charla o su entrevista y la primera pregunta, ya que la puedes hacer a Carmen, tú mismo, Agustín, es quién es el doctor Gravoboy y qué son las secuencias numéricas para que la gente entienda esta metodología. Vale. Bueno, pues comenzamos, ¿no? ¿Te ha gustado aquí, Carmen? ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Sí, vale. Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde nos estéis viendo. Bienvenidos a TV de Unidos por la Verdad. Y hoy contamos con la presencia de Carmen Díaz, diplomada en marketing. Ella es terapeuta holística y también, bueno, es directora del Instituto Gravoboy de España. Y, bueno, hoy vamos a hablar con ella de, precisamente, qué son las secuencias de los números y quién es Gravoboy y quién es Gravoboy. Y con esto, pues ya te doy paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Bueno, pues el doctor Gravoboy es un matemático. Es un matemático ruso que tiene diferentes doctorados, tanto en matemáticas aplicadas, como en otras ciencias, como en otras disciplinas científicas. Y está, bueno, ha sido condecorado y galardonado por muchas de las escuelas y universidades a nivel mundial, a pesar de ser ruso, ha sido reconocido a nivel mundial por sus trabajos en técnicas y en trabajos aeroespaciales, que es como él comenzó realmente, ¿no? Él empezó a trabajar, bueno, cuando la Unión Soviética se disolvió y empezó a convertirse en las repúblicas, pues digamos que todo se descentralizó y el tema de los aeropuertos, de las aeronaves, así un poco para llevarlo al terreno más práctico nuestro, ¿no? Pues también se descentralizó, ya no era, digamos, Moscú y la capital soviética la que marcaba todo, ¿no? Entonces, había países o repúblicas como Uzbekistán, por ejemplo, que llegaban a tener, a registrar entre dos y tres accidentes de avión al día. ¡Guau! Sí, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues porque había un... Bueno, pues es como, no sé, supongo que sería como darle a un niño que no sabe conducir una moto o un coche, ¿no? Bueno, pues ahí fue donde le consultaron y hablaron con él para que les asesorase de forma científica. Y, bueno, él a su manera, que fue a través de la clarividencia, aunque parezca un poco extraño, a través de la clarividencia él consiguió reparar todos los problemas técnicos que tenían en esos aeropuertos y conseguir que no hubiera ya ni más accidentes ni que las aeronaves, los aviones y aeronaves tuvieran ya problemas. Digamos que eso es un poco lo primero que el doctor Rabobo hizo a nivel mundial, no a nivel, o sea, fuera ya de lo que es simplemente matemática, ¿no? Lo que pasa que, como digo, él lo hacía a través de la clarividencia, él ni siquiera veía las aeronaves, se ponía a trabajar sobre los planos y él decía dónde estaba el problema o la avería y, como digo, a través de la clarividencia y acertó en un 100% de los casos, en un 100% de los casos. Y, bueno, ahí fue un poco cómo comenzó él a darse a conocer en estos temas de, digamos, de unir clarividencia, algo un poco espiritual, un poco esotérico, por llamarlo así de una manera, con el tema científico, porque él es un científico eminentemente, o sea, él es científico, es un matemático. Eso es súper interesante, Carmen, que haya personas que procedan del campo científico, igual que ahora mismo nos estamos encontrando mucha gente del mundo de la mecánica cuántica y demás que entran también en el mundo, llamémosle, un poquito más espiritual. Y es que al final no hay barreras, al final hay una integración perfecta entre ambos mundos. Pero, ¿cómo integra el doctor Grabovoy todo su pensamiento científico hacia esto de las secuencias numéricas? ¿Cómo integra todo esto y cómo parte él a lo que son las secuencias numéricas? Es que en verdad él nació así, como él dice, él nació así y él nos dice que esto en realidad lo podemos hacer cualquiera, o sea, no es que él tenga… Bueno, sí que tiene un don especial, supongo, pero lo que él nos dice es que, por ejemplo, esto cualquier persona lo puede hacer, no es que sea una cualidad que él tenga. Él lo llama megacapacidades, él dice que todo ser humano es poderoso y tiene la capacidad de desarrollar todas sus megacapacidades, como él le llama, que son la clarividencia, la clariaudencia, la telequinesia, la telepatía… Él dice que eso ya está en nosotros, lo que pasa que, así como él nació con esto ya desarrollado, pues nosotros es como que lo tenemos capado, por decirlo de alguna forma. Él habla de que, bueno, lo que hemos oído muchas veces es que estamos utilizando un 5 o un 10% como mucho, como mucho de nuestra capacidad cerebral. Entonces, se trata de desarrollar eso, de desarrollar esa capacidad cerebral. Y hay dos cosas o tres muy importantes que nos limitan, como él dice. Pero bueno, antes de hablar de esto que nos limita en nuestro poder personal, en nuestra capacidad personal, quería primero deciros cómo él consigue las secuencias numéricas. Él habla de que hay una norma universal, es decir, como una especie de molde perfecto del que todo sale, todo, absolutamente todo, nosotros, un vaso, un teléfono, todo. Todo lo que hay en este universo es perfecto en esencia. Y esa perfección está siempre ahí. Y cuando se pierde, se puede recuperar a través de la cuarta dimensionalidad, como él la llama. O sea, él dice que todo objeto en este universo tiene tres dimensiones, alto, ancho y largo, ¿no? Como ya sabemos. Pero además tiene una dimensión más que es la de la información. Y ahí, en ese campo de la información, en esa dimensión de la información, es donde está secuenciada esa información en números. Él dice, yo como terapeuta de Reiki, trabajaba con la energía, como muchos de nosotros cuando hemos empezado, y siempre se nos decía, pues el universo es energía, ¿no? Bueno, Grabovoi viene a decirnos que el universo es información. Y que la energía es, digamos, el escalón anterior a esa información. Y que toda la información que existe en el universo está secuenciada numéricamente. Entonces, cada objeto tiene su secuencia, que es la esencia perfecta de ese objeto o de ese evento, para hablar como habla él. Entonces, cuando tú quieres restaurar algo y devolverle su perfección, simplemente tienes que coger la secuencia numérica que contiene la información perfecta sobre eso y volver a implantarla, volver a implantar esa información en ese evento, ¿no? Y para él un evento era, en ese caso que os he contado, que un avión tuviese una tuerca suelta o que una persona tenga un cáncer. Porque nuestro estado perfecto es estar en salud. Es más, ni envejecer ni morir. O sea, si hablásemos de todo lo que Grabovoi nos trae, es hasta darnos la capacidad de resucitar a las personas. Pero no quiero entrar en eso, que ya es mucho más profundo y avanzado y creo que a lo mejor hasta se puede asustar. Porque es lo que me pasó a mí cuando por primera vez fui a Belgrado y me empezaron a hablar directamente de este tipo de cosas. Entonces, si empezamos por lo básico, es eso. Es que las secuencias numéricas son información que están en todo, en todas partes. Y entre esa información y nosotros lo único que hay es una especie de velo de creencias que nos impide ver eso. ¿Y por qué en este vasto modelo o vasto mundo cuántico es solamente números lo que hay? ¿Por qué son números? Y no, por ejemplo, desde la geometría sagrada, pues claro, cuentan que es al revés, que son objetos. O sea, ¿por qué en este caso son números? ¿Por qué la información está basada en números? Si lo piensas, la geometría, la geometría que Grabovoi también trabaja con geometría, porque es matemático, ¿vale? La geometría es la representación física de unos números. Exacto. Entonces, la esfera, por ejemplo, que es una de las figuras geométricas con las que más trabajamos, con las secuencias numéricas, es la forma geométrica perfecta que existe. Que contiene todas en ella y sí misma. Exacto. Exacto. ¿Vale? Entonces, no es que haya una cosa... Él no dice que esto sea mejor que otra cosa, sino simplemente dice que es diferente. Y es diferente porque digamos que de ahí, para él, sale todo. Es decir, de la información que está ahí secuenciada en esos números y que cualquiera podemos acceder a esos números y corregir cualquier evento o situación en nuestra vida o en nuestro planeta que esté, digamos, descompensado o desequilibrado, simplemente tenemos que traer esa información que está en este universo secuenciado en esos números y volver a traerlo a la norma, a la normalidad. Y él sí que utiliza. Utilizamos en varias cosas. Primero, nuestra herramienta es siempre la mente, es decir, nuestra mente es la que construye la realidad. Y entonces, a través del pensamiento es como modificamos la realidad tanto para lo negativo como lo positivo. Entonces, él lo que siempre nos dice es que debemos pensar en positivo, siempre estar positivos y siempre ver lo bueno que hay en todo hasta el punto de no hablar nunca en negativo, de no emitir ningún juicio. ¿De acuerdo? Para no... 1-8-8-8-9-4-8 Claro que sí. Es una de las secuencias que hay para transmutar el pensamiento, ¿no? Pero también trabajamos con imágenes porque nuestra alma, una parte muy importante, según Grabovoy, es el alma la que crea la materia, ¿no? La que crea toda nuestra realidad material, ¿no? En esta tercera dimensión que estamos. Entonces, pero nuestra alma habla a través de imágenes. Entonces, a través de nuestra mente nosotros nos concentramos en una imagen, la imagen perfecta que queremos construir, que queremos el evento, que queremos modificar para bien. Y esa imagen, digamos, que va directamente a nuestra alma. Nuestra alma sabe porque tiene toda la información ya dentro. O sea, en realidad nosotros ya tenemos toda la información y ya está todo en nosotros, solo que tenemos que saber cómo sacarlo, ¿no? Entonces, cuando tú le das una imagen a tu alma en esa concentración y le dices yo quiero esto, quiero este Ferrari, lo quiero ahora y lo quiero ya, ¿no? Entonces, el alma, con esa imagen que tú le has dado, se conecta y trabaja a través del espíritu con la consciencia y pone a nuestra disposición, en nuestra realidad física, aquello que hemos querido o que queremos materializar, pero siempre para nuestro bien y el bien de todos los demás. Es decir, siempre trabajamos para la macro salvación, como dice Grabovoy. Grabovoy utiliza esa palabra, macro salvación. Él siempre nos habla que tenemos que trabajar en micro, en nosotros. Yo quiero mejorar mi vida, quiero cambiar mi situación de salud, quiero cambiar mi situación económica, quiero cambiar mi situación de pareja, lo que sea, cualquier cosa en nuestra vida, pero la tenemos que, siempre tenemos que tener en la consciencia y en la intención que aquello que cambie y mejore para mí ha de mejorar para todos los demás, siempre, para todo el universo. De hecho, Carmen, el doctor Grabovoy ha diseñado secuencias numéricas para todo esto, ¿verdad? Hay una secuencia numérica para la macro salvación, hay una secuencia numérica para el todo es posible, para la norma del creador y para tantas y tantas, ¿verdad? Para cada cosa que existe en este universo hay una secuencia. Digamos que la secuencia es como el nombre, como el nombre que tiene todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe tiene su nombre y ese nombre son esos números, es toda la información, es como un ordenador grandioso donde estamos, ¿no? Y ahí sacamos la información y nos dice, esto es tal cosa, para que nosotros en este plano lo podamos entender de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo nos ayudan las secuencias numéricas a elevar nuestra vibración, nuestra conciencia para recuperar nuestro poder personal? Esta es la clave del asunto. Bueno, pues las secuencias numéricas nos devuelven nuestro poder personal creando y generando la realidad que queremos. Es decir, a través de la concentración en las secuencias numéricas, la gente se cree que hay que repetirlas, pero no, no hay que repetirlas. Tú te concentras en las secuencias numéricas con las que quieres trabajar, la secuencia para modificar la situación que tú quieres modificar. Al empezar a trabajar con las secuencias numéricas, esta información entra en contacto con tu alma y lo que hace es comenzar a reestructurar tu conciencia. Al reestructurar tu conciencia, empieza a eliminar patrones y creencias restrictivas que limitan tu poder y tu capacidad de creación. Porque una de las cosas que dice Grabovoy es que somos creadores, pero no somos creadores porque sí, somos creadores porque somos parte del creador. Es decir, el creador está en nosotros y nosotros estamos en el creador. Y por esa razón podemos modificar todo lo que queramos. Es como yo siempre a mis alumnos les digo que es como nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico. Yo tengo un cerebro, tengo un corazón y tengo una serie de órganos que crean sistemas y esos sistemas generan una serie de trabajos que es lo que yo soy. La piel me recubre y me protege del exterior, por ejemplo. Mis ojos están conectados al cerebro para que yo pueda ver lo que hay fuera y también lo que hay dentro. Pero, por ejemplo, yo tengo mis manos para comer, para escribir, para acariciar, pero si yo me quito la mano derecha y la dejo aquí encima de la mesa, sola, separada de mí, ella no sirve para nada. Y mi cuerpo le faltaría una mano derecha para poder actuar, para poder hacer cosas. Lo mismo ocurre con cualquier otro de nuestros órganos e incluso con nuestras células. Pues, para que lo entendáis, el creador sería nuestro cuerpo completo y nosotros, cada uno de nosotros, cada una de esas células inteligentes que están formando esos órganos y a la vez esos sistemas. Sin él nosotros no somos y él sin nosotros no es. Por lo tanto, estamos intrínsecamente conectados a todo y a todos. Por eso, cuando trabajo para mí, trabajo para la macro salvación. Trabajo a través del creador y por y para el resto del organismo. Yo muchas veces, en algunos de mis artículos y muchas veces en los cursos lo digo, yo no he visto en la vida un hígado que le niegue al páncreas cualquier tipo de secreción solo porque no es de su partido, por ejemplo. O solo porque no es como él, solo porque no es un páncreas. Entonces, es un poco para que entendamos la estupidez soberana que supone creernos mejor o peor que otros o creer que porque somos de un color o de otro o de una raza o de otra somos diferentes o somos mejores o tenemos derecho a más o menos. Llega a ser un poco absurdo. Entonces, todo esto, todas estas compartimentaciones que hacemos de raza, de política, de color, todo esto nos roba poder porque además está todo institucionalizado y lo que es peor, está grabado en la conciencia colectiva a través de creencias y de patrones. Pues todos esos patrones, todas esas creencias se van cayendo, se van rompiendo según trabajamos con las secuencias y las tecnologías de Gravoboy y nos van abriendo un mundo en el que hay cosas que ya no nos sirven porque yo ya entiendo que todo lo que hago, lo hago a la vez del micro, el macro. Y entonces, sí, claro, yo me puedo portar mal, puedo hacer daño a cualquier persona pero entiendo que hacer daño a esa persona es hacerme daño a mí misma. Entonces, ya ni siquiera el concepto de karma nos sirve ya tampoco porque sería como pegar con la mano derecha a la mano izquierda. Es decir, me estoy haciendo daño cada vez que hago daño o que hago cualquier cosa que no es en beneficio mío y de los demás. Entonces, digamos esa es la base de recuperación del poder, el entender que no soy presa de esas creencias limitantes, que la conciencia colectiva está construida a través de Gregores y que me puedo salir de ahí y que todas las instituciones gubernamentales, médicas, de todo tipo, lo único que están haciendo es anclar esas creencias a la conciencia colectiva para que pesen, tengan un peso y digamos que no nos podamos mover. Es como que estamos un poco encadenados, ¿no? Porque hemos cedido nuestro poder a esas instituciones. Bien, o sea, cuando empiezas a trabajar con esto es como que te sales un poco y lo ves desde fuera y te das cuenta de lo absurdo que es y ya no es que no hables en negativo, es que ni siquiera te preocupas por determinadas cosas, ¿no? Aunque actúes, porque no significa que seas pasivo, ¿no? De hecho, yo en todo esto que está pasando, cada vez que ha habido una acción, un movimiento en el que yo he podido aportar o he creído que he podido aportar, yo he actuado. Pero siempre, y a veces lo he hablado con, las veces que hemos hablado Jorge y yo, siempre desde lo positivo y siempre desde aportar algo para cambiar algo, ¿no? Algo apositivo siempre. La macro salvación que hablabas. Exacto, siempre. Qué bueno. ¿Tienes algún ejemplo así? Porque claro, yo lo entiendo todo esto, pero nuestros oyentes, para que lo entiendan, mejor digo que lo entiendo porque me encanta toda la metodología de Grabo Boy, pero, y las tecnologías, y bueno, es tan largo todo porque efectivamente luego juega también con objetos, con geometrías, con cubos, con esferas, con conos. ¿Cómo, puedes ponernos algún ejemplo de cómo ayuda a las secuencias numéricas a elevar ese poder personal de alguien con algún ejemplo práctico? Pues, bueno, hay muchos testimonios de personas. A lo mejor, yo creo que lo más fácil es traerlo al día a día, a lo nuestro, ¿no? Porque Grabo Boy realmente es muy complejo. Como he dicho, habla de vida eterna, habla de no morir, habla... Realmente es muy complejo y todas sus enseñanzas abarcan mucho y son muy complejas. Pero yo, digamos, que me he propuesto traer... Sí, es completamente complejo. Es que habla hasta del rejuvenecimiento celular y cosas así. O sea, es increíble hasta dónde puede llegar el milagro de las secuencias numéricas, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Fíjate, y ahora que hablas del rejuvenecimiento, te puedo contar, por ejemplo, el caso de una sublicenciada como yo, que está en Argentina. Ella, por ejemplo, empezó a trabajar con las secuencias del rejuvenecimiento para verse más guapa, ¿no? Para verse más joven y, pues, ya está, más guapa, ¿no? Y ella llevaba gafas. Entonces, bueno, pues ella empezó a trabajar con las secuencias, con las secuencias, con las secuencias para el rejuvenecimiento y, de repente, empezó a ver mal, a ver peor con sus gafas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya he perdido otra vez visión, tengo que ir al oculista, voy a ver, a repasar, ¿no? A reponer, a cambiar mis gafas, ¿no? Sí. Entonces, empezaron a intentar graduarla con más diotrías y, al final, es que lo que había ocurrido es que había rejuvenecido no solo externamente, sino también internamente, porque esa es la clave. No trabajas solo para lo externo, trabajas también para lo interno. Entonces, había recuperado visión. Ella necesitaba unas gafas de menos diotrías de las que tenía, porque había ido también, pues eso, rejuveneciendo su visión. O, por ejemplo, mi caso, ¿no? Mi caso, yo he sido, yo me acerqué a Grabovoy porque yo era terapeuta. Yo siempre estaba, y siempre estaba buscando e intentando encontrar algo más para ayudar a mis pacientes, algo que les ayudase más y que les llevase más rápidamente a la recuperación de la salud, ¿no? Entonces, así llegué a Grabovoy y ahí me di cuenta de que realmente no era solamente salud, sino que esto abarcaba mucho más, ¿no? Y lo que me ocurría siempre es que, pues, como terapeuta, yo tenía mi consulta. Entonces, tenía momentos del año en que tenía la consulta llena y momentos del año en que todo el mundo se encontraba. Agosto, en agosto nadie, yo siempre decía, en agosto nadie se pone malo, todo el mundo está bueno, nadie viene a consulta, ¿no? Entonces, económicamente yo siempre estaba muy, digamos, siempre como oscilando, ¿no? Entre mucho y poco. Y cuando tenía mucho, realmente tenía que guardar porque sabía que llegaría un momento en que habría poco. Entonces, tenía que siempre estar, no podía nunca gastar en exceso, no podía nunca prever porque no sabía cómo iba a venir todo esto, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar con las secuencias numéricas, eso fue una de las primeras cosas que noté. Y es que empecé a tener una tranquilidad y una estabilidad a nivel económico que lo que me dio es mucha paz, simplemente. No es que tenga cantidades ingentes de dinero, lo que tengo es tranquilidad económica. Es como, bueno, si necesito comprarme un coche, puedo. Si necesito arreglar la lavadora, puedo, porque no estoy tranquila, ¿no? Entonces, eso son las pequeñas cosas, digamos, que las secuencias hacen por nosotros en nuestro día a día. Pero luego están las cosas grandes, ¿no? Ahí yo he ido viendo cómo, bueno, durante todo esto que hemos estado viviendo... Grandes te refieres a temas colectivos e incluso planetarios. Sí, exacto, exacto. Qué bonito. Sí, porque, por ejemplo, durante todo esto que hemos estado viviendo, yo formé un grupo en Telegram, un canal en Telegram, para que todas las personas que quisieran trabajar todos los domingos a una hora concreta, entre las 10 y las 11 de la noche, de todas partes del mundo, para la macro salvación, para salir de esto, para que, digamos, lo bueno llegase y todas estas cosas se neutralizaran y pudiéramos ir viendo que teníamos la capacidad de modificar todo esto, pues, de repente, empezamos siendo 50 y ahora somos casi 1.000 personas, ¿no? Que todos los domingos, tanto en habla concreta... Dilo, dilo, abiertamente, por si les puede interesar a nuestros oyentes, tu canal. Sí, sí, puedes decirlo sin problema. Vale, no, pues, mi canal en Telegram es GraboVoy por Carmen Cid, ES, porque tenemos uno en portugués y uno en español, y entre los dos actualmente hay casi 1.000 personas ya, y todos los domingos siempre nos juntamos entre las 10 y las 11 de cada país, cada uno en su franja horaria, a trabajar de una forma muy concreta, con unas tecnologías muy concretas que nos dio el doctor Raboboy para esto, para el virus o el bicho, como yo le llamo, ¿no? Y también para las consecuencias a nivel mundial, tanto económicas como sociales y socioculturales, que podrían acarrear todo esto, ¿no? Entonces, ahí todos los domingos, entre las 10 y las 11, nos juntamos de manera remota, cada uno en su casa, para trabajar por esto, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que esto que nosotros hemos estado haciendo, más todos los movimientos que se han estado llevando a nivel planetario, meditaciones, bueno, todo lo que otros grupos con otras tecnologías o con otras herramientas hemos estado haciendo, en conjunto ha llegado al punto en el que estamos ahora, que es salir de esto, salir de nuestra... Coincido, coincido plenamente en que hemos ido generando poco a poco una masa crítica, cada uno en su metodología, hay gente que hace decretos, gente que hace meditaciones, a través de las secuencias numéricas, a través de la geometría sagrada, a través de la herramienta que sea, pero al final todas las herramientas buscan lo mismo. Eso es, exacto. Y hay una cosa que tú has dicho en uno de tus vídeos, en tu canal, que es que en el plano físico todo tarda un poco más en llegar, es como que porque somos más pesados, más densos, ¿no? La densidad, sí. Pues Grabovoy también habla de esto. Él dice que sus métodos, su metodología, sus tecnologías, tienen un 100% de resultados. Porque en el momento que tú, en el campo cuántico, en el campo... En el momento que tú lo imaginas, ya lo has creado. Ya está en el campo cuántico creado y eso ya es una realidad. Lo que pasa es que traerlo al plano físico es lo que más nos cuesta, porque ahí es donde bajar, como yo digo, del plano cuántico al plano físico, es cuando va chocando con todas esas creencias limitantes, con todas esas barreras que tenemos que trabajar y que tenemos que eliminar. Pero una vez que estás visualizando lo que quieres, como hemos estado visualizando un mundo libre de todo esto, y libertad para cada ser humano, porque es una de las tecnologías y las secuencias que trabajamos, libertad para el ser humano en este planeta, en el plano físico puede tardar, pero una vez que tú lo estás viendo en tu consciencia, en tu imaginación, ya está. Está creado, está hecho. Y eso nadie lo puede, nadie, es eterno, nadie lo puede disolver ni modificar. Es algo, eso es, eso es parte de nuestro poder y nuestra capacidad. Desde la metafísica, bueno, desde el campo, digamos, o la mecánica cuántica hablaríamos de que eso es el campo cuántico, desde la metafísica los campos morfogénicos, o sea, da igual el significado que le demos, porque al final, o mejor dicho, el concepto, porque el significado sí que es idéntico para todos. Esa es la integración de todo esto al final, ¿no? Eso es. Qué bonito. Y bueno, Carmen, ¿dónde puede la gente, digamos, aprender todas estas cosas? ¿Dónde puede involucrarse más en todo con este tipo de metodologías? Porque tú tienes un instituto, que es el Instituto Gravo Boy, que está aquí en España, y que tienes tú toda esta licencia del doctor Gravo Boy para trabajar todo esto. Sí, no soy la única sublicenciada que hay en España, pero bueno, nosotros estamos en el Instituto Español de Estudios de Grigori Gravo Boy, estamos en Facebook, con ese nombre, y luego tenemos nuestra academia, que tenemos ahora los cursos presenciales son en directo, son en vivo, pero normalmente cuando todo esto ya esté otra vez normalizado, volveremos a los cursos presenciales, porque tenemos presenciales y online, y están en nuestra academia, que es cursosgravoboy.com. Ahí pueden encontrarnos para aprender más y para descargarse libros, que también estarán ya a partir de muy poco tiempo en Amazon, que los podrán comprar también en los libros del doctor Gravo Boy en español, que había muy poco en español hasta hace nada. Cursosgravoboy.com Cursosgravoboy.com, sí. Y luego tenemos un podcast, nos pueden seguir a través de un podcast, que es Gravo Boy por Carmen Cid, que todos los viernes tenemos un episodio nuevo, que habla también de todo esto, y bueno, estamos en TikTok y en Telegram, como ya he dicho, y en Instagram y en Facebook, en casi todas las redes. ¿Dónde está la gente? Claro que sí. Muy bien. No sé si Agustín, porque como a mí me encanta tanto toda la metodología del doctor Gravo Boy, pues yo rápidamente me he metido a hablar con Carmen, pero no sé si tienes alguna cuestión. No, básicamente me queda claro que al ser todos uno y converger con los números matemáticos, porque además yo soy informático, con lo cual lo que me estás diciendo me da resonancia, pues poco tengo que decir al respecto. Y además sí conocía algo del doctor Gravo Boy, hace mucho tiempo los había practicado, y bueno, es que me da total sentido lo que estás diciendo, esa transformación que podemos hacer a través de la visualización y luego las creencias que nos impiden recibir, que bueno, que están ahí por esta experiencia, y que realmente la experiencia es recuperar ese poder interior, que parece ser que hoy va de eso. Hay varias tecnologías y varias secuencias para eliminar creencias restrictivas que nos ayudan a ir más directos a esa recuperación del poder y siempre elevando el nivel de consciencia, porque siempre necesitamos elevarnos un poquito para no sentir esa presión de la consciencia colectiva y poder hacer como los perros o los gatos cuando están mojados y quitarnos de encima todo lo que no nos deja avanzar. Perfecto. Muy bien. Cinco minutillos. Vale. Nada, pues simplemente alguna cuestión final que tú quieras explicitar, Carmen, algo que te apetezca realmente decirle a nuestros oyentes. Bueno, a mí me gustaría que... Mi misión aquí es llevar estos números, estas enseñanzas a la mayor cantidad de gente posible. Me gustaría que si hay personas que están sintiéndose un poco ahogadas por toda esta situación o en general en su vida, pues que esta herramienta es además de muy fácil, o sea, da muy buenos resultados, que pueden entrar en nuestro canal de YouTube y ver los testimonios de gente que los manda porque quiere, no nos obligamos ni nada, y cómo han cambiado su vida, le han dado un giro completo de 180 grados a su vida, porque no es nada difícil acceder a esto y ahí me gustaría pues eso, llegar a cuenta más gente mejor y poder ayudarles de la mejor manera posible. Y no solo... O sea, a lo mejor es un poco egoísta, pero no solo por mí, sino por todos, pero también por mí, claro, porque si los demás están bien, yo voy a estar bien, porque somos parte de ese todo. Entonces, eso, si tienen alguna... Algo que solucionar en su vida, pues aquí estamos para ayudar y para enseñarles. Qué bonito, Carmen, qué bonito. Ha sido una belleza de exposición, de reunión, de entrevista, de debate, como lo queramos llamar. Yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que estés con nosotros, porque este tema de las secuencias numéricas y todas las tecnologías del autógrafo hoy, yo creo que no para este rato que estamos, sino para tanto y tanto y tanto como queramos. Así que te esperamos en próximas ocasiones si tú quieres venir y será un placer y un honor contar contigo, sin duda alguna, Carmen. El honor es mucho y muchas gracias. Yo, cuando queráis, me llamáis y si me dejáis hablar de esto, yo soy feliz. Sí, sí. Nosotros somos felices escuchándote, Carmen. Felices, ¿verdad? Pues muchas gracias, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti. Ha sido una velada de media hora, pero que se me ha hecho corta. Me he quedado con las ganas de hablar más. Siempre pasa. Pero vamos, si necesitáis cualquier cosa, queréis saber cualquier cosa, vosotros, a ti, de lo personal, me preguntáis, no tengáis problema. ¿Vale? Muchas gracias. Si os queréis añadir al Telegram para ese domingo, no tienes que estar toda la hora, en esa hora es un ratito que tú le dediques y eso es como granito a granito se hace granero, ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí tienes ya una persona que seguro, seguro que se integra. Perfecto. Pues nada. Gracias, Carmen. Un fuerte, un beso y ya fuera de cámaras, porque esto ya sí que hablará en un cáter, lo cortarán, te decimos cuándo, qué día entra en emisión el programa, por si tú lo quieres ver o quieres compartirlo también. o quien quieras que invitarlos, pues nosotros te lo decimos con antelación para que lo sepas, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Así lo comparto y lo ve más gente. Penomenal. Un beso muy grande, Carmen. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, chao. Chao.